Yo no sé si es cada vez que yo me pongo este abrigo y esta combinación que salen este tipo de cosas, señores, pero hay un video por ahí en las redes, medio viral. El video se publicó hace una hora y tiene un millón de views, loco. Y dice Exposing Twitter. Ahí lo están viendo en pantalla. Y el video es básicamente, es supuestamente una llamada del CEO de Twitter y lo que él dice mínimo, mínimo, mínimo preocupa. No da miedo, no, pero mínimamente preocupa. Y esto se está poniendo viral. Expose Twitter. Paz, amor, justicia a la águila americana. Está en Twitter. El video tiene una hora solamente, Dani, tiene 862 mil. A mí me lo mandaron por Instagram. Y básicamente lo que tenemos es a Jack Dorsey, CEO de Twitter, hablando de... El video supuestamente se grabó el primero, el 8 de enero. ¿Cuándo fue que le cerraron la cuenta a Donald Trump? Fue hace varios días ya. Mira cuándo fue que subió el video de que le cerraron la cuenta a Donald Trump. Se le está hablando de que se están fijando en una cuenta y es obviamente a la cuenta de Donald Trump. Yo antes creía en cosas de conspiración y tal y que el mundo y que quieren exterminarnos, pero ya yo no creo en eso. Y como yo tengo una gran audiencia, yo soy mucho más comedido. O sea, tengo... Pienso mucho para decir algo porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué día fue que cerraron la cuenta? El 9. Este video supuestamente es del 8. Y voy a traducirlo y voy a decir mi opinión al final. Esto es un poquito scary realmente. Da un poquito de miedo. Tú debes de sentirte libre y expresarte libremente en cualquier formato o manifestación que tú sientas bien. 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 Ok. Ahí lo cortaron. No me gusta porque esto está como que la música de misterio, ¿me entiendes? Te da un preámbulo de cómo tú debes de pensar o lo que tú debes de pensar. Y a mí ese tipo de edición no me gusta. Pero Verita Projects, me imagino que son un grupo de que... Exposing. Nosotros... Nuestra intención es hacer un full retro. Es como un full chequeo. Como yo mencioné en mis notas, va a tomar un tiempo, dice él. Va a tomar un tiempo. Y la otra cosa, para cerrarlo un poco, es que ahora no estamos enfocando en una cuenta. En la traducción, o en el subtítulo, pone Real Donald Trump Right Now. Él no lo dice explícitamente, pero si él dice, nosotros nos estamos enfocando en una cuenta, no creo que él va a estar hablando de la cuenta de Danny, ni la cuenta de Marciano Tech. Creo que él se está refiriendo a la cuenta de Donald Trump. Nosotros nos estamos enfocando en una cuenta actualmente. Y como él lo dice, porque él mira, como que nos estamos enfocando en una cuenta Right Now, pero esto va a ser aún más grande. ¿A qué él se refiere? ¿Van a bloquear más cuentas? La libertad de expresión. Eso es lo que... Ahí sí yo le doy un poquito la razón. Va a ser aún más... O sea, esto va a tardar un poquito más que un día. Porque en un día fue que le tomamos la cuenta a Donald Trump, pero esto va a ser más de una semana. En las próximas semanas, las próximas semanas, y aún más allá de la inauguración, se está refiriendo a la inauguración de los Estados Unidos ahora, donde el presidente Biden va a tomar poder. Ojo, esto puede ser la verita, con el tipo de música que le pongan, puede ser que lo esté sacando de contexto. Yo no vengo aquí a sacar nada de contexto. Esta parte que le muestra la música, lo que el tipo dice al final, puede ser que él te esté dando la idea de que Jack Dorsey quiere bloquear a todo el mundo o que él quiere asegurarse de que no continúe la violencia o no se influya a la violencia por su plataforma. Yo quiero ser justo. Yo no estoy ni de un lado ni de otro. Tenemos que estar en la expectativa y tener que estar listo para eso. Entonces, el focus está seguramente en una cuenta, en esta cuenta, pero no una cuenta. Y como esta cuenta está envuelta en la violencia, en el real world violence. O sea, obviamente, Twitter, no quiero sacarlo de contexto. Quiero que entiendan esa parte. Obviamente, Twitter quitó la cuenta de Donald Trump por el tema de la violencia. Así que yo veo lógico que él diga, nos estamos enfocando en esta cuenta y cómo esta cuenta se relaciona con la violencia y lo que está sucediendo en el mundo, con lo que sucedió en el Capitolio. ¿Me entienden? O sea, no lo saquemos de contexto. Aquí él no ha dicho nada grave. Pero le ponen la musiquita a alguien que no entienda mucho el inglés y cosas y como que lo pueden sacar un poco de contexto. A ver. ¿Cómo? Pero también nosotros... Ve, entonces, aquí es donde él dice el problema. Porque, ok, estamos enfocados en Donald Trump porque Donald Trump está incitando a la violencia. Ellos tienen todo el derecho y la tenemos que sacar. Tienen todo el derecho. Pero dice, pero también nosotros debemos de pensar en long term, en a largo plazo, alrededor de estas dinámicas. ¿Cómo se conjugan estas dinámicas alrededor del tiempo? No creo que esto va a desaparecer. Simplemente va a desaparecer. Y los movimientos que estamos haciendo hoy alrededor de QAnon, por ejemplo, dice él. QAnon es esta organización. La gente que se organizaron para ahí. Fíjate dónde tienen la Q aquí. QAnon, QAnon. Parece que QAnon lo bloquearon de Twitter. Que dice que el presidente Trump tiene secreto de guerra y vaina así. Pero parece que QAnon y ellos lo bloquearon de Twitter también. Por un ejemplo de un... De un approach... De un approach... Approach es la forma que nos acercamos a las cosas. Y que nosotros debemos de estar viéndolo deeper. Debemos de estar viéndolo de una manera más profunda. Debemos de prestarle atención a esto. Ahí sí me preocupo un poco. Un poco. Así que... El equipo tiene mucho trabajo que hacer. Muchas cosas que enfocarse en este... Detalle particular o problema particular. Pero también nosotros necesitamos... Espacio y soporte para enfocarnos... En... The much bigger picture. En... The big picture. En... En... En la gran imagen. Esto a otra escala. Porque... Esto no... Se va a ir simplemente. They know that... Ellos... Ellos... You know... Ellos... Dice ellos. Tú sabes. Los Estados Unidos está extremadamente dividido. Extremadamente dividido. Y nuestra plataforma está mostrando eso todos los días. Y nuestro rol... Nuestro rol... Ahí es donde está el detalle. Nuestro rol es proteger la integridad de la conversación. Suerte que la persona que filtró este video no cortó esa parte. Porque aquí... Yo no lo... Yo... Yo... Perdón... 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 Yo no lo veo tan mal. Que diga... Nuestro rol es proteger la integridad de la conversación. Y hacer lo que... Y... Y hacer lo que nosotros podamos hacer. O no lo que debemos de hacer. No. Lo que nosotros podamos hacer. Para que nadie sea herido basado en eso. ¿Ok? De que la conversación no se vaya a un nivel de que pueda herir a personas. Y ese es el... Ese es nuestro enfoque. Basado... Y ese es el color que nosotros queremos proveer. Y aquí... ¡Pam! Lo cortan. Y esta parte no me gusta. Porque ya aquí está... Lo que está haciendo el man que va a hablar ahora. Es dirigiendo la conversación. Yo lo voy a dejar. Porque si yo lo corto a él. Yo también voy a estar dirigiendo la conversación. A la parte donde yo quiero mostrar solamente. No. Yo tengo que mostrar también. Porque este video es el que está viral. Tú tienes que pensar de que más de un millón de personas. Al momento que usted ve este video. Más de un millón de personas han visto este video. ¿Me entienden? Ahí lo tienes. Jack Dorsey. CEO de Twitter. Grabado por uno de sus empleados. Uno de los chivatos en Twitter. Lo grabó diciendo que esto va a ser más grande que solamente una cuenta. Revelando algún tipo de censura. Tú puedes ver. Nuestra organización es para proteger a los patriotas. o nuestra organización está protegida por patriotas. Tenemos más de una docena de personas que nos han acercado a nosotros con video y evidencia desde dentro de Twitter. Manténganse al tanto. Puede ser que sean empresas privadas, pero... Puede ser que ellos sean empresas privadas, pero tienen más poder que las tres... ¿Cómo se dice branches of government? ¿Las tres divisiones del Estado? ¿Las tres cómo? ¿Las tres? Hay una palabra. Los tres poderes del Estado. Aquí le dicen poderes del Estado. Y ahí te dicen projectverita.com. Projectverita.com. Eso es el video. De eso se trata. Díganme en la descripción que ustedes piensan. Yo no voy a agregar mucho porque no quiero dirigir la conversación. Poco preocupante, sí, pero no. Hay un debate interesante que hacer ahí. Sin duda alguna. Esto ha sido todo por hoy. Víctor Díaz de Marciano Tech. Reportando sobre lo que está sucediendo. Ay, Dios mío. No me dejan disfrutar de mi teléfono. Tranquilo. Estas noticias. Marciano Tech. Cierra sección. Cierra sección.